La belleza, la simpatía y el talento latino llegaron a la capital de Alemania de la mano de una de nuestras grandes representantes. La inigualable Salma Hayek pisó con fuerza y máximo glamour la alfombra de la Berlinale. Creo que es notable como durante tantos años, incluso antes de la primera vez que vine, este festival ha logrado mantener su prestigio, calidad y calidez para las personas que vienen y realmente sienten un amor muy serio por el cine. Y en este momento, cuando el cine está luchando por su propia identidad, es muy hermoso tener un ritual como la Berlinale. La actriz mexicana recurrió a Gucci, quien creó un hermoso vestido personalizado para ella y para su figura, rozando el piso para lograr ese efecto hollywoodense. Los detalles más llamativos estaban en el cuello adornado con preciosas joyas que brillaban con cada flash de las cámaras. Salma combinó su brillante alianza de bodas con un grueso anillo púrpura de pomelato, mientras que el maquillaje lo mantuvo mate y el cabello en un elegante recogido bajo. Todo un acierto para el estreno en el festival de la película The Roads Not Taken, que protagoniza junto a su gran amigo Javier Bardem. Mi dinámica con Javier fue muy, muy interesante porque Javier y yo somos muy buenos amigos y su esposa es una de mis mejores amigas. Es mi mejor amiga. Entonces los veo todo el tiempo en un ambiente diferente. Siempre da miedo trabajar con alguien que conoces tan bien personalmente. Es como mi primo. Y tenía miedo porque, ¿y si no sale bien? Lo que hicimos es que llegamos y fingimos que no nos conocíamos y éramos solo dos actores. Los primeros días cuando ensayábamos, no tanto, pero una vez que comenzamos a trabajar, mantuvimos la distancia y solo éramos dos actores haciendo el papel. Fue muy interesante y trabajamos muy bien juntos. Quédate con Hola TV.